Sara, usted además le metió el diente a un tema muy importante, los colegios en su ciudad y además encontró varias denuncias. ¿De qué se trata? Pues mire, Rosy, tenemos varias denuncias sobre este tema. La primera ocurre en donde nosotros nos encontramos justamente en el barrio Simón Bolívar, en el occidente de Medellín, en el colegio Francisco Antonio Sea. Aquí un niño valiente llamado Nicolás que cursa el grado tercero decidió con sus padres realizar un video y publicarlo en redes sociales. ¿Todo esto para qué? Para pedir profesores. Hacen falta dos. Lo más grave del asunto es que los estudiantes están teniendo que estudiar aquí justamente en este colegio a través de Pico y Placa porque los profesores quedan y no dan abasto. Quiero estudiar, yo quiero aprender. Nicolás Castro, de ocho años, publicó este video con la ayuda de sus padres en redes sociales haciendo un pedido urgente. Hace un mes mi profesora se puede disfrutar su pensión y a pesar que avisó con tiempo, la secretaria de educación aún no pone su reemplazo. Y es que los estudiantes de la institución educativa Francisco Antonio Sea están esperando desde hace un mes que lleguen dos nuevos profesores que reemplacen a quienes se fueron. El profesor todavía no llega, entonces no estamos atrasando los temas. La solución fue poner un Pico y Placa. Y los niños de tercero estamos muy fuertes. Porque una semana vamos unos y la otra semana vamos otros. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué les toca venir? ¿Un día sí, un día no? ¿O una semana sí, una semana no? Lo que quiere decir que estamos reduciendo las clases más de un 30%. La Secretaría de Educación aseguró que quien dispone de los profesores en los colegios públicos es el ministerio y que mientras tanto hacen uso de otras estrategias. Estamos presentando el estudio técnico de planta de cargos ante el Ministerio de Educación Nacional de tal manera que podamos resolver esta situación de manera rápida. Los padres han interpuesto varios recursos legales para que los profesores que se necesitan lleguen pronto. Pero hasta el momento ningún pedido ha sido respondido y mucho menos resuelto.